Hola, estudiantes, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria Valle, soy compositora chilena, también soy profesora, ¿ya? Yo estudié en la Universidad Católica de Valparaíso y ahí estudié pedagogía en música y licenciatura en ciencias y artes musicales y después estudié composición, también estudié en la Universidad de Chile y actualmente estoy estudiando un doctorado en estudios mediales, donde estoy estudiando al sonido como medio de interacción. Y estoy muy contenta de ser su profesora para la cátedra de composición de este curso que están realizando. Me siento muy motivada porque también trabajé en colegio, así que tengo experiencia con los, digamos, niveles más pequeños, no solamente de las clases de la universidad, así que esto me tiene muy motivada para que podamos lograr grandes aprendizajes en el poquito tiempo que tenemos para desarrollar nuestra actividad formativa. A mí me gustaría que ustedes, cuando nos veamos mañana, puedan tener toda una, digamos, tranquilidad de poder expresar todo, todo lo que sienten respecto a crear música y también todas sus inquietudes, porque la idea es hacer clases y poder aprender de forma colaborativa. También podemos hacer una clase que sea de forma didáctica y también con la idea de que vamos a aprender en forma colaborativa, donde vamos a poder ir construyendo nuestra música. Así que eso es muy, muy importante que ustedes sientan que todas las preguntas, que todas las dudas que tengan al respecto de lo que significa crear música o cómo lo vamos a hacer o no conozco nada, no sientan que eso es algo negativo, sino que sientan que es algo positivo, porque desde ese lugar vamos a aprender a hacer música. Entonces, vamos a tratar de, en este momento quiero darles un panorama de lo que vamos a ir trabajando durante estas clases para que también lo vayamos desarrollando y ustedes también tengan la posibilidad de ir averiguando, también pueden googlear, ¿cierto? De qué van a tratar los temas que vamos a abordar en este curso de creación musical, ¿cierto? enfocada a ustedes que están recién en la aventura de la música. Lo que vamos a hacer ahora es conocer el programa que vamos a ir desarrollando en estas sesiones que vamos a tener de aprendizaje. Entonces, vamos a compartir pantalla y vamos a conocer entonces el programa del curso y la primera parte vamos a trabajar lo que son las escalas mayores y menores. Primero vamos a entender, ¿cierto? El concepto de la música. Ustedes están tocando instrumentos, están vinculándose con el sonido, vinculándose con lo que es la relación, ¿cierto?, comunicacional que nos permite la música y la música, así como el lenguaje, las matemáticas, las ciencias, tienen también una estructura, tienen elementos que la componen, tienen cosas que son interesantes de poder conocer para poder crear, ¿ya? Uno, en realidad, podría hacer música desde tomar un lápiz con, en este caso, el mouse y a eso ya podríamos empezar a construir una aventura musical. Entonces, lo que tenemos que ir conociendo, pensando ya que con cualquier cosa podemos hacer música, nuestra voz, ¿ya? Nuestra voz es el primer instrumento que tenemos también para poder realizar, ¿cierto?, música, hacer melodías, entonar canciones, podemos comunicarnos, ¿cierto?, haciendo sonidos. Por lo tanto, ya nosotras tenemos cómo poder comunicarnos musicalmente, ¿ya? Entonces, teniendo claro que la música se compone, ¿cierto?, de esta organización de sonidos, para poder también crear nuestra música, tenemos que entender algunas cosas previas, ¿ya? Dentro de las cosas que vamos a ir revisando, vamos a ver lo que son las escalas mayores y menores. Me imagino que ustedes ahí también deben tener como alguna noción de lo que es la escala, ¿cierto? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿cierto? Do, re, mi, do, na, 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 ¿cierto? Uno, lo que hace cuando canta, cuando toca, es tocar notas musicales, y esas notas musicales tienen un orden, y ese orden le dice la escala musical. Que las vamos a conocer, vamos a saber cómo se debe realizar, ¿cierto?, esta, digamos, estructura, ¿ya? Luego, también vamos a aprender cómo se hacen los acordes, porque de cada notita, yo puedo agregarle más notas. Entonces, si yo tengo una nota do, puedo agregarle otra nota que se llama mi, y otra nota que se llama sol, y hacer un acorde, que generalmente ustedes lo pueden ver cuando tocan guitarra, o se toca al piano, o en el ukelele, ya, entonces, do, mi, sol, mi, do. Entonces, vamos a aprender cómo se hacen esos acordes, y para qué sirven los acordes. Los acordes nos sirven para poder acompañar la música, ya, la melodía, les da, digamos, como la parte así como de sustento, ¿ya? Cuando uno escucha la música, se siente que hay algo como que la contiene, y eso es precisamente lo que vamos a trabajar con los acordes. Luego vamos a trabajar la melodía, ¿ya? La melodía es la línea principal, lo que nosotros recordamos de la música. La, 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 la. ¿Ya? La melodía es aquello que nosotros reconocemos inmediatamente. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. Ahí, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Reconociendo una línea melódica. La música nos gusta porque nos gusta una melodía, nos gusta una canción por la letra, quién la canta y sobre todo porque nos gusta la melodía, porque esa melodía nos llega. Entonces vamos a aprender a hacer melodías, ¿ya? También vamos a reconocer también una breve descripción de lo que es el sonido porque todo esto se sustenta en el sonido, ¿ya? Es decir, nosotros tenemos una capacidad auditiva que nos permite distinguir las notas, distinguir qué está sonando, cómo se llama la fuente del sonido y el sonido también vamos a aprender que es una señal. Una señal que se transmite, ¿ya? Así como la señal de internet, la señal del cable, ¿ya? Vamos a aprender que las señales también son sonoras, ¿ya? Y lo que nosotros trabajamos es ordenar estas señales sonoras en un pentagrama o en una hoja o a veces también en editores de partitura que son digitales. Luego también vamos a conocer una forma musical, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta es que generalmente las canciones tienen estrofa y tienen coro, ¿ya? Entonces las estrofas, por ejemplo, es pensando como en las canciones, uno podría decir que la primera parte, ¿cierto? De los temas, ¿ya? Ojos azules, no llores, no llores, no llores, ni te enamores, ojos azules. Ahí estamos cantando una estrofa, ¿ya? Y el coro, que es la segunda parte que es como que podríamos decir que son dos secciones, ¿cierto? Es la parte que generalmente más nos recordamos de la música, ¿ya? Pero siempre a mis estudiantes les hago este ejemplo. Cuando uno escucha la canción, que era un sombrero de guano, una bandera, que era una guayadera y un son para bailar. Eso es el coro. Y la gente muchas veces cuando se recuerda de la canción, nos vamos a recordar del coro. Y eso es algo súper, súper importante porque el coro es, digamos, lo que identifica la canción, ¿ya? Y eso vamos a también entenderlo, que la música va a tener partes, ¿ya? Y esas partes se van a ordenar. Pam, 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 tan, 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 tan. Ahí tenemos una parte. ¿Se dan cuenta? Entonces la música, lo mismo que cuando hacemos una frase en lenguaje y comunicación. En lenguaje y comunicación nos dicen sujeto, predicado, la tía María fue a comprar al supermercado pan. Entonces esa es una frase, la tía María fue al supermercado a comprar el pan. Entonces nosotros entendemos que todo eso es una idea. En la música también funciona la idea musical. Entonces va a ser súper, súper importante que podamos distinguir estas partes y también aprender a crear estas partes en la música, ¿ya? Entonces hay que tener claro que vamos a tener entonces escalas mayores, escalas menores, tararirarirararam, ya los acordes, ta-ta-ta-ta-tan, la melodía. vamos a tener el sonido el sonido como una onda ¿ya? la forma musical A, B, estrofa, coro y también algo súper importante es que tenemos que saber quién está emitiendo ese sonido cuál es el timbre se dice qué instrumento, qué voz quién está sonando ¿ya? porque también la música la hacemos con ciertos instrumentos ¿ya? y hay que saber entonces sobre todo por ejemplo en la práctica de las bandas generalmente hay mucho más instrumentos de viento ya sea de maderas o de bronces ¿ya? entonces también es importante conocer cuáles son los instrumentos que vamos a conocer y con los que vamos también a trabajar ¿ya? y vamos a estar escuchando algunas canciones para poder ir reconociendo ¿cierto? estas partes del lenguaje de la música ¿ya? generalmente cuando se empieza a estudiar la música se llama teoría de la música o el lenguaje musical ¿ya? cuáles son los elementos del lenguaje musical que tiene hartas cosas y las vamos a ir aprendiendo durante las clases yo espero que todo esto que ustedes están escuchando lo puedan googlear a lo mejor lo puedan ir averiguando y también con el material que les tengo preparada para las clases y también vamos a tener una segunda sección en donde vamos a hacer ejercicio de improvisación porque acá hay algo súper importante y muy bonito que tenemos que desarrollar que es la improvisación ¿cómo se me ocurre que puede sonar algo? yo quiero que suene como lluvia con tormenta y eso ¿cómo lo puedo hacer con los instrumentos? por ejemplo Vivaldi tiene una obra que se llama Las Cuatro Estaciones y en cada uno de los movimientos él quiso retratar una de las estaciones del año con los sonidos entonces se imaginó la lluvia y esa imaginación la hizo sonido y la escribió y después otras personas la empezaron a tocar y eso es muy bonito ese proceso porque la música no es solamente a veces hay personas que hacen su música y la tocan pero también es entretenido porque uno se consigue por ejemplo los acordes y puede sacar esa canción entonces es algo muy bonito y lo importante es poder sacar a la luz nuestra creatividad ¿cómo se imaginan una melodía? a ver invento una melodía una melodía que usted crea que es bonita así muy improvisadamente entonces la idea es poder generar estas músicas de manera de ejercicio de improvisación y luego trabajando con todos los elementos del lenguaje musical y de la teoría que vamos a estar revisando vamos a hacer nuestra primera creación musical ¿ya? y va a ser nuestro primer ejercicio donde nosotras vamos a tener conciencia y vamos a saber qué cosa queremos que suene y eso lo vamos a escribir así que en curso vamos a tratar de sacarle harto provecho y como les digo me interesa que nuestro espacio de aprendizaje sea un espacio de aprendizaje lúdico que sea un espacio de aprendizaje donde podamos reconocer lo que sabemos y también lo que debemos aprender de no tener miedo a no saber cosas ¿ya? si tienen dudas también hacer las preguntas poder conectarse ¿cierto? y decir esto no lo entiendo profesora lo puede explicar de nuevo todas esas cosas nos van a ayudar a que nuestra música suene mejor ¿ya? entonces va a ser súper importante que tengamos harta confianza nos llevemos súper bien generemos un ambiente grato de aprendizaje solidario de respeto ¿ya? para que podamos construir nuestra música y podamos entonces tener esta aventura musical en donde ustedes puedan estar digamos felices de lo que han logrado y que también son capaces de crear cosas nuevas y eso va a ser muy interesante en todo este proceso entonces resumiendo un poco vamos entonces a trabajar conceptos que son súper importantes todo lo que se llama el lenguaje musical y como decía el lenguaje musical lo vamos a ver acá vamos a compartir y vamos a ver entonces el lenguaje musical el ritmo la melodía la armonía la textura la forma ¿ya? vamos a ver el movimiento y la expresión que tiene que ver con el tempo la dinámica si es fuerte o si es despacio también el movimiento y la expresión cuál es el carácter que tiene esta música entonces acá vamos a ir desarrollando entonces estos elementos del lenguaje musical porque todas estas cosas son las que construyen nuestra música partiendo de la base que nuestro nuestra materia prima por así decirlo es el sonido ¿ya? entonces vamos a estar trabajando todos estos elementos para ponernos en práctica y así poder desarrollar entonces nuestra actividad creativa entonces ¿cuáles serían estos elementos principales del lenguaje musical? el ritmo la melodía la armonía textura ¿cómo están estas capas de la música? porque nosotros escuchamos que a veces está la batería está la guitarra o las flautas hacen un sonido los clarinetes otro sonido y suenan juntos pero con cosas distintas entonces todo eso lo tenemos que reconocer y también aprender a hacer la forma que ya les había dicho si es A si es B ¿cómo se va estructurando entonces? el tempo si es rápido si es lento la dinámica si es muy fuerte horre despacito ¿ya? y el carácter de articulación porque yo puedo hacer y puedo hacer estoy haciendo la misma curva pero articulada de forma diferente entonces como ven hay hartas cosas entretenidas que podemos ir revisando lo que es el lenguaje musical entonces tenemos que tener una muy buena disposición vamos a estar con mucha energía con muchas ganas también de aprender para hacer algo muy bello que se llama crear vamos a aprender a crear nuestra música así que estoy muy contenta de poder ser la profesora que las va a invitar a esta aventura de la creación musical y nos estamos viendo entonces en las clases de este curso de composición organizado por un besito y nos estamos viendo en clases gracias